Hoy os traigo una historia un tanto distinta, acostumbrados a lo que os suelo ofrecer. Pero de hace un tiempo para acá, pues llevo viendo en YouTube vídeos, vídeos de youtubers contando su experiencia con los tatuajes o su experiencia con los piercings. De todos los piercings que me haya podido hacer yo, pues la verdad es que ninguno me dio problemas. Bueno, cuando me hice el piercing en el ombligo con un imperdible, que lo quemé para desinfectarlo y bueno, se le quedó un poquito de hollín negro, me hice el piercing y una vez que me lo quité y se cerró, han pasado los años y tengo un puntito gris ahí del hollín que se quedó y nunca desapareció. Cuando me hice este pendiente, este agujero de la nariz, pues cuando me lo hice, pues tardó bastante en curarse, pero bueno, fue un problema de cicatrización supongo, pero no tuve mayor problema, simplemente el coñazo de que no se cerrase del todo en un año. Y básicamente me voy a enfocar en la experiencia, esta chunga que tuve y fue cuando me hice el piercing en el labio, que me lo hice aquí en el medio, bueno, lo tuve en un lado y el de ese lado me lo tuve que quitar por un trabajo que me salió. Y bueno, cuando acabé en ese trabajo, pues dije, me voy a hacer el piercing otra vez en el labio, pero esta vez me lo voy a hacer en el centro, que es donde realmente me gusta a mí. Y bien, pues me fui yo muy decidida a hacerme el piercing en una tienda hippie, o sea, no era ni un estudio de piercing ni de tatuaje, era una tienda hippie de mi localidad. Bueno, y me armé yo toda entera de valores, se lo he contado a una amiga, y esta amiga mía que tenía más experiencia que yo con el tema de los piercings, de hecho ella ya se había empezado a tatuar y yo no tenía ningún tatuaje todavía, ella me dijo, oye, mira, ¿por qué no te lo haces en tal sitio que me ha hecho a mí los piercings y te los haces súper bien, súper higiénico todo, súper escrupuloso, con muy buen trato, todo, y yo me quedé así y pensé, es que me va a salir un poquito más caro, y luego aparte también es que yo en esta tienda hippie ya he ido varias veces a comprar, y los conozco y son buenas personas, total, que en vez de coger y hacer caso a mi amiga, que tenía más experiencia que yo y que sabía de lo que estaba hablando, pues yo como que era muy lista, yo, y dije, ah no, pues me voy a ir a la tienda hippie porque, ay, qué cosita que ya la he comprado varias veces y son muy buena gente y seguro que lo hacen muy bien. Pues nada, llegué y cogí mi cita y tal, ¿no? El día de la cita pues fui y bueno, me metieron en una habitacióncita que tenían para el tema de hacer los piercings y me sentaron en una camilla. Y yo, pues, a ver, era ingenua, era muy nueva porque además todos los pendientes de los piercings me lo había hecho yo, pero cuando yo me senté en la camilla yo vi una cosa muy rara, ¿vale? Yo me encontraba delante de la camilla una mesa y la mesa pues estaba llenada de utensilios, ¿no? Como tijeras, pinzas, guantes... Y de repente me vi una bandeja de plástico con un líquido como rosado rojizo y muchos piercings dentro ahí metidos todos juntos en esa bañera rosada. Que yo me quedé un poco así y dije, pues no parece que Oraldine he rebajado con agua. Entonces es algo que ya pues me escamó un poco antes de que me hicieran el piercing. Porque yo pensaba, ¿qué hacen todos esos piercings ahí juntos? ¿Los van a esterilizar? ¿Son piercings que han utilizado? No entendía nada. Pero sí que me parecía súper raro ver eso porque es que eso no es normal. Y ya la cosa que me hizo sospechar más fue cuando me estaban haciendo el agujero aquí ya y me iban a poner el piercing bill que lo cogían de esa bandeja, ¿eh? Para ponérmelo a mí, aquí. Pero como yo siempre he sido tan gilipollas, total, me fui de allí con el piercing puesto, ¿eh? Me pusieron por el típico palito, el barbel con la bolita. Yo estaba feliz porque tenía el piercing que a mí me gustaba. Y bueno, pues el día de habermelo hecho, el día después y el día siguiente, o sea, esos dos, tres primeros días, pues bueno, pues lo normal en el piercing del labio porque ya os he comentado que anteriormente me había hecho el del lado. Y bueno, pues esa típica molestia del agujero recién hecho que te enjuaga la boca con agua fría, que te hace enjuagar el color al dinner, siempre toda muy limpita. Más sin embargo, al cuarto día de tener ese piercing hecho, yo recuerdo que me levanté por la mañana y total, me fui al baño a asearme y cuando me miré la cara en el espejo, porque me notaba algo en la barbilla, pues de repente me vi que en la barbilla tenía, chorreaba como del piercing, pues como una aguilla. ¿Qué bien podía ser push? Bueno, yo lo que hice fue lavármelo bien con agua y jabón, hacerme mi enjuague, ¿sabes? Lavarme los dientes y me enjuague con oral dinner y tal. Pero eso una vez que empezó a chorrear el aguilla, pues ya no paró. Y fijaros, fijaros hasta qué punto llegó, que en vez de parar, lo que hizo fue ir a más. Pero no ir a más de más cantidad por ahí, sino que toda la parte de la barbilla se me fueron haciendo como heriditas, como heriditas que se ponían como húmedas y chorreaban esa huella. Recuerdo que coincidió además con un sábado noche que yo salí con mi gente, con mis amigos y lo pasé fatal, porque ya no me chorreaba por el agujero, sino que me chorreaba por cada heridita que tenía la barbilla y recuerdo que me tuve que llevar un paquete de cleaners o no sé si me dieron un paquete de cleaners y me tuve que estar toda la noche, a cada ratito, limpiando la barbilla y secándomela. ¡Secándome la barbilla! Que después de esa noche, a la mañana siguiente, cogí y hablé con mi padre y le dije, mira papá, cómo tengo esto, que me estás chorreando, puh. Mi padre me echó un broncazo, ¿no?, por el tema de, pues ahora te jodes por haberte hecho un piercing, pues ahora te jodes. Pero bueno, en cierto modo, él también empezó a preocuparse porque vio que eso, pues no era normal. Así que, ¿dónde fue la Carrie? Directa urgencia. Y una vez en urgencias, pues el médico que me atendió cuando me miró lo que tenía ahí en el labio por el piercing, porque el piercing yo ya me lo había quitado, pero se veía el agujero. Me preguntó, me dijo, ¿dónde te has hecho el piercing? Y le dije, en tal sitio. Y me dice, tú lo que tienes ahí es un impétigo, hija mía de mi alma. Y yo me quedé así y dije, ¿un impétigo? What the fuck? ¿Eso qué? Entonces, pues me explicó que un impétigo es una infección bacteriana de la piel. Que en mi caso, pues bien se debía a esa higiene que habían tenido con el material que habían empleado para hacerme el piercing. ¿Y por qué me pasó esto? Pues muy fácil, ¿eh? Por recurrir a lo barato, por recurrir a gente que no era profesional. Y después de todo, lo más gracioso es que después de haber pasado ya, os puedo decir que unos 10 años perfectamente, esta gente todavía sigue haciendo piercing, eso, en su, iba a decir estudio, en su tienda. No me quiero ni imaginar a cuánta gente pueden haber contaminado. El caso es que, no sé, si la gente pues ha actuado igual de cobarde que yo y no los han denunciado. No sé. Así que espero que después de haber escuchado mis palabras, mi experiencia, no os lo toméis a broma. No es ninguna broma. O sea, igual que había cogido una infección en la piel, podría haber cogido una infección en la sangre. O vete a saber, una hepatitis, un sida, o sea, cualquier cosa.